Y otra vez, tus cantantes, hipnotica Aquella noche de mi partida lloré de amor Desde el umbral de mi alma herida te dije adiós Ya sabiendo que te perdía lloré por vos Lloré por vos, lloré por vos Y ahora voy sin saber a dónde buscándome Y ella no tiene ni una sonrisa razón de ser Y solamente quiero en la vida volverte a ver Volverte a ver, volverte a ver Aquella noche de mi partida lloré de amor Aquella noche para mi vida no amaneció Aquella noche tristecida murió la flor Aquella noche empobrecida Mi corazón, mi corazón, murió de amor Mi corazón Aquella noche de mi partida Aquella noche se abrió una herida Aquella noche de amor Aquella noche murió, murió de amor Aquella noche de mi partida Aquella noche se abrió una herida Aquella noche de amor Aquella noche murió, murió de amor Aquella noche se abrió una herida 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 Pese a morcantes no sabía lo que es querer, lo que es querer, lo que es querer Aquella noche de mi partida lloré de amor, aquella noche para mi vida no amaneció Aquella noche entristecida murió la flor, aquella noche enjovecía Mi corazón, mi corazón, murió el amor, mi corazón